La falsa tradición y la posesión ocupan el 40% de los problemas que tiene la tierra en Colombia. Por eso hemos radicado un proyecto de ley con el apoyo de todos los legisladores de las distintas fuerzas políticas. Este proyecto busca esencialmente convertir a Colombia en un país de propietarios. Ingrese en nuestra página www.partidoconservador.org y haga parte de la fuerza de la gente.